La 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 No sabemos dónde vamos, tú y yo Pero siempre nos amamos, tú y yo Tú y yo, cuando el hielo vuela el viento Tú y yo, juntos en todo momento Tú y yo Tú y yo, cuando el hielo viento Tú y yo, no sabemos dónde vamos Tú y yo, no sabemos dónde vamos Tú y yo, cuando el hielo vuela el viento Tú y yo, juntos en todo momento Tú y yo Tú y yo, cuando el hielo viento